Tu punto de encuentro, aquí nos vemos. Y regresamos mil lindos televidentes, les cuento como les venía diciendo que tenemos una jornada muy importante que se va a hacer mañana a nivel departamental sobre la citología, que las mujeres tomen conciencia. Estamos aquí con Juan Manuel, es el gerente de salud pública de Sabia Salud y nos va a contar de qué se trata Sabia Salud y cuál es la jornada de la que estamos hablando. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes María Camila. Como usted lo mencionaba ahorita, desde Sabia Salud EPS estamos comprometidos con la salud de las mujeres y es por ello que desde el día de mañana, a partir de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, vamos a estar realizando la toma de citología en las diferentes IPS y ES de todo el departamento de Antioquia. Bueno, empecemos como desde el principio. ¿Qué es Sabia Salud? Bueno, Sabia Salud es la IPS mixta, surge como la necesidad de poder brindar y garantizar la atención en salud a los usuarios del régimen subsidiado del departamento de Antioquia, toda vez que desde el año 2012 empezó una crisis de las EPS que administraban el régimen subsidiado. Entonces salió Confenarco, luego salió Confama, entonces el departamento de Antioquia, la alcaldía de Medellín y Confama pues se unieron para poder garantizar la atención y conformaron a Sabia Salud EPS, que surge como la necesidad entonces de esa EPS que garantice la atención a todos los usuarios del régimen subsidiado del departamento de Antioquia. Estamos hablando de cuántos usuarios? Un millón setecientos mil usuarios aproximadamente. Y tenemos el porcentaje más o menos de ese millón setecientos mil, ¿cuántas mujeres somos? Tenemos entonces que el millón setecientos mil usuarios que tenemos en el régimen subsidiado, tenemos el 95% del régimen subsidiado y un 5% del contributivo y aproximadamente 53% son mujeres y el 48% hombres. Ok, o sea que ese 53% supongamos que también incluye niñas y eso, digamos que se bajó un poquito el porcentaje, pero todas estas mujeres que se van vinculadas dentro de ese 53% van a tener el acceso gratuito para que se hagan su citología de estudio, ¿no es cierto? De esas mujeres que están entonces, es de toda la población de un millón setecientos, el 52% son mujeres, 48% somos hombres. De esas también, pues obviamente la citología va dirigida a las mujeres que están entre las edades de 21 a 69 años de edad. Entonces ya hemos también nosotros prorrateado cuántas en las diferentes subregiones, cuántas en Medellín, cuántas en el norte, cuántas en el suroeste, cuántas en el nordeste, cuántas en Urabá, cuántas en el bajo cauca, y es ahí donde está enfocado toda esta invitación para la gran jornada departamental de toma de citologías que se llevará a cabo el día de mañana. Bueno, Juan Manuel, yo quisiera saber por qué es tan importante hacernos la citología. Es muy importante. Y te lo pregunto a una mujer, eso no tiene como mucho sentido, pero es bueno porque hay muchas mujeres que bajo el desconocimiento, no digamos que ignorancia, sino del desconocimiento, no salen y se hacen conscientemente su citología y reclaman el resultado. María Camila, es muy importante. ¿Por qué es importante realizarse la citología? Porque es una prueba de tamizaje que nos permite a nosotros, el personal de la salud, a los médicos, poder mirar si hay algunas alteraciones en las células que nos estén indicando que está apareciendo un tipo de cáncer. Entonces, inmediatamente continuamos con una serie de estudios. Entonces, puede que nos salga una paciente con una ASCUS, un ARGUR, y inmediatamente nosotros empezamos a estudiar y le hacemos colposcopio para tratar de definir esa paciente la conducta a seguir. Y dependiendo de la colposcopio también le hacemos la biopsia, para poder detectar tempranamente el cáncer de cerviz o de la matriz, como le conocen comúnmente. Entonces, una prueba de tamizaje que si todas las mujeres adquieren la cultura, el hábito de realizársela cada año, pues obviamente vamos a poder detectar muy a tiempo ese cáncer que está iniciando y si lo detectamos muy a tiempo, pues entonces nosotros podemos brindar un tratamiento y garantizamos la salud de la mujer. Es importante entonces que todas las mujeres se realicen su citología. Con solo una prueba de tamizaje podemos garantizar a esta paciente si hay algunas alteraciones. Entonces, ya con esta prueba de tamizaje podemos decirle a todas las mujeres, y es que es injusto también que en Colombia y en Antioquia y en el mundo se no muere una mujer por cáncer de la matriz o cáncer de coyuterino o cáncer de cerviz, cuando tenemos una prueba de tamizaje que es gratuita, de fácil acceso, que la hacen en todas las IPS jueces de todo el departamento de Antioquia. Además, yo tengo que decir una cosa, eso no duele, porque yo sí soy consciente, yo me la hago cada dos años, como dice mi ginecóloga, y tengo claro que eso no duele. Enseguida vamos a, después de este pequeñísimo corte comercial, nos vas a explicar más o menos cómo se acerca cuánto tiempo, pues la preparación de, porque tienen la preparación, hacernos la citología y se puede empezar a partir de hoy, porque mañana van a hacer las tomas. Así que después de este corte comercial, el doctor Juan Manuel nos va a contar cómo se hace la citología, porque mañana hay gran jornada gratuita de toma de citologías y de recoger el resultado, que también es muy importante. De nada sirve hacernos la citología si no reclamamos el resultado. Así que ya regresamos después de este pequeñísimo corte comercial. Ustedes saben, estábamos con el doctor Juan Manuel, que él es el coordinador de salud pública de Sabia Salud, que nos está contando la importancia de hacernos la citología y qué beneficios trae para las mujeres y también para los hombres. No crean chicos, ojo, pendientes. Los hombres también transmiten enfermedades y transmiten, ayudan a que las mujeres tengan cáncer de, ¿cómo se llama eso? Eso es el cuello uterino, del famoso virus del papilón humano. Así que por favor, hay que ser conscientes, tanto hombres como mujeres, que cuando salen estas jornadas nos tenemos que hacer estos exámenes. Lo cercano que es en las casas hacernos los ser conscientes, explicar, ir al lugar más cercano donde no lo podemos hacer, es gratuito, no duele, no incomoda y no es largo el examen. Doc, explíquenos cuál es la preparación que debe tener una mujer para hacernos este examen y además, cuál es el proceso ya general para hacerlo. Bueno, a la hora de realizarse la citología deben de tener muy presente. Uno, no haber tenido relaciones sexuales el día antes, no haberse aplicado tampoco los óvulos o cremas vaginales y no tener el periodo menstrual. Eso es lo más importante. Ir muy dispuestas, con ropa muy cómoda. Recordemos que es muy importante, que no tiene ningún costo. Todas las mujeres de Antioquia y de Colombia entre los 21 y 69 años de edad deberían acudir masivamente para realizarse la citología. Obviamente, en el departamento de Antioquia, con Sabia Salud de EPS, estamos en esta campaña tomando la citología el día de mañana. Pero vamos a organizar también para el próximo año, que es importante, es poder implementar unas jornadas de toma de citología que las vamos a hacer cada cuatro meses, porque lo que queremos es que las mujeres tomen conciencia. Pero no solamente la mujer, también nosotros los hombres tenemos que motivarnos para sensibilizar a nuestra mamá, a nuestra hermana, a nuestra tía, a nuestra esposa, a nuestra amiga. Es una cuestión también de que todos seamos solidarios. No, y ustedes también tienen que estar pendientes con el tema de la próstata. Obviamente. Es que es una cosa distinta, aunque ya es un poquito más mayorcito, no empieza desde los 21 años, ni desde los 18, como muchas mujeres empiezan. La próstata es diferente a los 40. Sin embargo, hay mucha gente que no es consciente y no se la hace. Claro, María Camila, es muy importante. Nosotros estamos en una campaña permanente, explicándole a todos nuestros usuarios que es muy importante combatir tres tipos de cáncer. Uno, el cáncer de mama o de seno, el cáncer de cerviz, del útero o de la matriz. Y en nosotros los hombres, el cáncer de la próstata. Para el cáncer de mama tenemos otra campaña muy importante, que el cáncer de mama a todas las mujeres entre los 50 y 69 años de edad, que en los últimos dos años no se haya realizado la mamografía, estamos realizando la mamografía. Pero también estamos enseñando la cultura del autoexamen de mama, que se lo deben de realizar cada mes, ocho días antes de haberse leído el periodo menstrual o ocho días antes de llegarle. Y le explicamos cómo hacérselo a sí mismo. Estamos también nosotros motivándolas para que acudan al médico cada año y le puedan decir al médico, doctor, yo vengo para que me realice el tamizaje de mama. Obviamente el médico que le va a mandar a esa paciente, le va a mandar su mamografía. Pero no quiere decir que una paciente que es menor de 50 años, que tenga algún factor de riesgo, como que la mamá, una tía, un familiar, o que tiene alguna sintomatología que nos indique a nosotros que tiene un posible cáncer de mama, pues no se le realice toda la atención y se le mande la mamografía. Pero hoy nos ocupa a nosotros el tema de la citología, para detectar tempranamente el cáncer de cerviz. Y es por eso que estamos invitando a todas las mujeres afiliadas a Sabio de Salud EPS para que acudan masivamente mañana a su sitio de atención, a su IPS básica primaria, ya sea la IPS o la S en los hospitales de los municipios o acá en Medellín, a cualquier sitio de Metro Salud para que las atiendan. Todos están avisados, todos están preparados para recibir a todas las mujeres, para que mañana se realicen su citología y para que podamos combatir este tipo de cáncer, que con solo la realización de una prueba de tamizaje, pues podemos detectar tempranamente y podamos celebrar la vida, que es lo que debemos de hacer nosotros. Y usted lo decía, y así como a la mujer le da cáncer de la matriz o del útero o de cerviz, a nosotros los hombres nos da cáncer también de próstata, pero después de los 40 años nosotros empezamos entonces también a acudir al médico para que también nos vaya valorando. Entonces es un tema de un hábito, de una cultura para poder nosotros acudir y detectar tempranamente este tipo de cáncer que no deberíamos nosotros de permitirlo en esta sociedad y sobre todo ahorita en estos tiempos donde hay tanta tecnología y tantas ayudas diagnósticas que nos permiten detectar a tiempo el tipo de cáncer como lo es hoy, el cáncer de cerviz o del cuello uterino. Así es doctor, aquí tenemos en pantalla el volante que está manejando Sabia Salud donde dice regálale un minuto para tu vida y realízate la citología. Realmente el examen se demora más uno sentado en posición ginecológica que lo que se demora sacar el examen, eso es demasiado rápido. Ahí como dice un minuto yo creería que eso en realidad es la demora de la muestra como tal, lo que se demora sacando la muestra, creo que se demorará un minuto haciéndola. Ahí dice 24 de noviembre en todo el departamento de Antioquia, te invitamos a participar de la gran jornada departamental de la toma de citología. Entonces no olvidemos cuáles son los requisitos, no haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres días antes de tomar la citología, los últimos tres días, repito, importantísimo, no haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres días antes de acudir para la realización de la citología, no haberse aplicado cremas ni otro tipo de hidratantes vaginales y no tener el periodo menstrual. Eso es importante, que lo tengan muy presente, es un examen que es sencillo, de pronto incomoda porque el tema de la desnudez de acudir para que le tomen la citología, de pronto es un poco incómodo, pero también es un tema que es cultural, es más incómodo tener o que sufrir un cáncer o lo que tiene que ver después, si se diagnostica un cáncer en la paciente, quimio, radio, aparte que cuando se nos va una mujer de un hogar, pues obviamente todas las consecuencias que tiene. Entonces, con solo una puerta, también es un tema que es cultural y que podamos entre todos hacer esa campaña. Entonces hoy, no solamente esperemos que vaya la mujer a la campaña, aquellas mujeres también que tienen su esposo, su novio, su hermana, su mamá, pues que le digan a todos, vamos masivamente para que nos realicemos la citología. Este debería ser también un encuentro simbólico, digamos, donde se celebra la vida, la oportunidad de ir para detectar tempranamente, este cáncer de cuello uterino, como usted lo mencionaba ahorita, el virus de papiloma humano es el más frecuente, en el 98%, es más el causante del cáncer de cervix. Y lo transmite casi siempre el hombre. También se transmite por las relaciones sexuales, entonces todos tenemos que ser juiciosos, cuidar de nuestra señora, de nuestra esposa, a la hora de tener alguna relación sexual. Entonces, María Camila, el mensaje para todos los televidentes que a esta hora están viendo tan importante el canal, para que mañana entonces, a partir de las 7 de la mañana, acudamos masivamente para que se realicen la citología en todos los puntos de atención. Repito, aquí en Medellín está Metro Salud, en todos los municipios del Valle de la Burra y las diferentes subregiones están los hospitales o las IPS con quien tenemos contrato. Algunos se estarán preguntando, bueno, yo no tengo Sabia Salud, yo tengo otra EPS. Pues también pueden acudir y decir, yo vengo porque tengo tal EPS y me hacen la citología o van a ir el lunes o van la próxima semana. Pero no esperen, no esperen a que aparezca este cáncer de cuello uterino porque muchas mujeres también dan como temor. No esperemos los síntomas, sino prevenir. Pues yo te tengo que confesar, Juan Manuel, que yo soy consciente de hacerme la citología porque lastimosamente mi abuela falleció por un cáncer de cervix y a ella se lo detectaron, ya estaba bastante avanzada la edad. Sin embargo, pues digamos que se lo detectaron a tiempo, pero la edad no ayudó. Entonces yo sí soy muy consciente de hacerme la citología porque yo sé que si yo no me hago la citología, tengo un riesgo mayor porque mi abuela es un familiar muy cercano y uno tiene que estar muy consciente de eso. Pero no hemos hablado de algo que no he hecho sino ser reiterativo y es el resultado. ¿Dónde entregan el resultado? ¿Cuánto se demora el resultado? Hablemos de eso un poquito porque no he hecho de decir, hagámonos la citología y reglamos el resultado, pero no hemos hablado del resultado. Bueno, nosotros tenemos una ruta para la atención. Entonces, en los pueblos y aquí en Medellín se toma la citología y por tardar en el transcurso de 3 a 4 días, ya la tenemos en el laboratorio de microbiología de la Universidad de Antioquia, que es donde nos realizan la lectura. Y allí se demoran quizá unos 4 o 5 días haciendo la lectura, luego nos envían otros los resultados y obviamente más o menos en el pueblo, mientras que la toman, la mandan, nos estamos demorando entre 10 a 15 días aproximadamente en tener los resultados. Entonces también invitamos a todas las mujeres para que también acudan a reclamar su resultado. Dos semanitos después de hacerse el examen. Exacto, nos pasa muchas veces que hacemos la citología, se olvidan de los resultados, pero cuando sale alterada la citología nosotros también le avisamos a la paciente, la localizamos, entonces vamos a llamar y el teléfono no responde, no coinciden, cambiaron de teléfono, ya no vienen a esa parte, entonces hemos armado, le llamamos entre comillas, un bloque de búsqueda, porque tenemos también vigía de la salud, donde tenemos nuestra base de datos para tratar de localizar a las pacientes. Pero lo que nosotros pretendemos es también que cuando acudan a los hospitales para acudir a cualquier servicio, que nos ayuden con la actualización de los datos y que digamos el teléfono celular, pero que también demos un teléfono fijo de algún familiar, porque nosotros también hacemos el seguimiento a estos pacientes. Entonces no olvidar reclamar su resultado y estar muy pendientes, porque en caso de resultar alterado también las llamamos para continuar con el proceso de atención. Ya sea que sale alterado, entonces hacemos una colposcopia de biopsia y dependiendo de los resultados también les llamamos para saber qué va a continuar de ahí en adelante. O sea, que todas las mujeres se den cuenta de la importancia que se tiene poder también tener actualizados los datos en su IPS básica primaria. Sí, y también depende de las edades, cada cuánto es la repetición, porque por ejemplo yo estoy en la edad que me toca cada dos años, pero hay mujeres que es cada año y hay mujeres que es cada seis meses. Entonces también depende de la edad, cada cuánto nos lo tenemos que hacer y eso no nosotros lo tenemos por qué saber, sino que el médico que nos atiende es quien nos va a explicar después del resultado para continuar haciendo el proceso. Claro, María Camila, es muy importante lo que tú acabas de anotar. Según los resultados, entonces nosotros los médicos decimos esta paciente le va a hacer el seguimiento dentro de seis meses o dentro de un año. Pero si cuando hacemos la citología, hacemos una citología, digamos, hoy que estamos a 23 de noviembre, sale normal, el 23 de noviembre del 2019 sale normal, ya esperamos con el esquema 1, 1, 3 a los tres años para realizarla. Obviamente uno mira factores de riesgo, entonces si tiene una sola pareja sexual estable, la citología fue normal, entonces uno dice dentro de tres años vuelvo a repetirla. Pero si es una mujer que tiene varios factores que nos indican nosotros los médicos que la debemos de mandar, pues obviamente la mujer acude al hospital y lo que buscamos también es que se sinceren con nosotros, que nos digan la verdad, porque nosotros estamos allí para orientar, no para juzgar absolutamente a nadie. Así es. Que es que una mujer tuvo una o dos o tres relaciones sexuales con tres personas diferentes, pues nosotros no estamos allí para juzgar, nosotros estamos para ayudar en la salud de la mujer y no hacemos juicio de valor en absoluto. Lo que buscamos es que la mujer tome conciencia y que nos diga la verdad, porque nosotros tenemos la ética y la cumplimos muy al pie de la letra cuando nos vamos a graduar y guardamos el secreto profesional y lo importante es poder orientarla y ayudarle a esa mujer para que podamos detectar a tiempo esos cambios celulares que nos indican a nosotros que puede estar apareciendo un cáncer. Pues Doc, usted lo ha dicho, la palabra que es ser conscientes, tenemos que ser conscientes de nuestro cuerpo y de que hay muchas cosas que tenemos que hacernos en exámenes, evaluarnos con el autoexamen, con la citología y además mirar procesos diferentes de cómo evoluciona nuestro cuerpo. Así que por favor los invitamos a que sigan las redes sociales de Sabia Salud, las tenemos en este momento en pantalla y por favor mañana, sin excusa, bien tempranito salen y se hacen la citología, ya saben, no haber tenido sexo o relaciones sexuales como para que suene más bonito, tres días antes, no haberse puesto ni óvulos, ningún tipo de crema diferente, mejor dicho, el lavado únicamente con agüita y llegar sin el periodo menstrual. Así que juiciosita, se van mañana para Metro Salud y en los pueblos, ya saben que hay muchos lugares donde los van a atender, se le hacen y reclaman el resultado dos semanitas después. Nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte comercial, pero ya regresamos, aquí yo me voy despidiendo del doctor Juan Manuel, pero ojo pues, que ya regresamos con un artista porque hoy es viernes de fiesta. Doctor, muchísimas gracias. Bueno Camila, muchísimas gracias. Entonces a todas las televidentes para que acudan masivamente el día de mañana y que podamos combatir este cáncer que es el segundo más frecuente en la mujer, después del cáncer de mamá, que es el primero y está de segundo, el cáncer de cerviz o de la matriz. Así que tenemos que ser responsables nosotros con la salud y nosotros los hombres también, acompañar a nuestra esposa, a nuestra mamá, a nuestra hermana, a nuestra tía, a nuestra amiga, absolutamente todos movilizarnos el día de mañana para que entre todos podamos prevenir el cáncer de cerviz. Así es, y nosotros ya regresamos, no se nos desconecten pues, que ya volvemos. Chao, chao.